llegué aquí con el propósito de salir adelante incluso aquí en esta empresa me inspiró a que además de aprender cosas nuevas es un trabajo digno hola mi nombre es antonieta tortolero vengo de venezuela estoy en el departamento de mesh y vinal pool covers cuando entré aquí me había dicho una amiga que pasará por encor que ahí estaban buscando trabajadores en ese entonces éramos nada más cinco latinos me gusta que hay una sensación en este lugar de como de casa que quiero decir o sea uno se siente con como en confort en aquí llegamos con de cero porque las personas que estamos en venezuela estamos acostumbradas a que estudiamos a que fuimos a una universidad a que ejercimos nuestra carrera cuando llegamos a los eeuu nos vemos hay como un choque porque tenemos que volver a comenzar desde abajo que de repente después de ser ingeniero o abogado o bailarina tengas que limpiar pisos te enseña resiliencia y cuando llegas a encor te ves con una nueva cara ves que puedes aprender a coser que es un trabajo a mí me hace sentir bien vengan para que aquí tienen oportunidades de crecer